Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de DeFi, que como ellos nos dicen, son una aplicación Web3 y el primer antivirus del mundo de la Web3, que se une a la revolución. Nos hemos apuntado. ¿Por qué nos hemos apuntado? Pues básicamente por, a ver si lo encontramos, por esto. El DeFi Tokens se lista antes del 27 de enero y puedes obtenerlo, digamos, haciendo tareas. Aquí tienes los diferentes productos, un dashboard que monitoriza todos los criptoactivos, tienes el criptomercado, seguirlo, tienes el DeFi Tokens, explorar rendimientos, enviar, intercambiar. O sea, es como un superportfolio que te va agregando todo del mundo DeFi. Todas las cadenas, todos los activos. También te puedes meter DeFi y Cefi, centralizado y descentralizado. Analizar contratos inteligentes, analizar, digamos, protegerte de contratos inteligentes, analizar base de datos de scams y hackeos, investigar los DeFi. ¿Vale? También tienes todo lo que es los APIs para los desarrolladores, el dashboard. Construye tu propio dashboard. ¿Qué decir? Puedes usar el suyo o puedes usar sus aplicaciones para hacerlo tuyo. Plorar oportunidad, base de datos, auditorías, escáner de contratos inteligentes, escáner de tokens, escáner de NFT. Construye tu primer, tu seal, ¿vale? Tu antivirus, digamoslo así, documentación. La compañía, te nos están contratando. Comunidad en Telegram, en Twitter, en YouTube y el blog. Y los recursos, documentación, paper, el book, el roadmap y las... Vamos a ver el roadmap. Ahora se cargará. Aquí puedes, cómo trabajar en... ¿Por qué trabajar en DeFi? Aquí tenemos los diferentes artículos, usuarios usados y validados por Bengeco. Bengeco Terminal, Atscan, Londres, Luxemburgo. Las posiciones que están abiertas, pues nada, estupendo, aquí podéis apuntaros. Logros, más de 43 blockchains, el mayor dashboard, DeFi. 378 protocolos, el primer cripto antivirus al escanear, digamos, de proyectos malos. Y más de 100.000 scams detectados. El team en París, en Colorado, en Dubái. Estos tienen la sede ilegales en Dubái. Puede ser parte, estará por aquí abajo, en algún sitio lo hemos visto. Dentro de poco llegará en español, en ruso, en chino y en inglés. ¿Vale? Este es el dashboard medieval, récord de renacimiento. Ahora están en neoclasicismo, la expansión social y la culminación. Pues estupendo. El Telegram, 73.000 miembros web. Es una web 3.0 super app y un antivirus. Eso es lo que nos tenemos que quedar. ¿Vale? Y puedes formar parte del DefiQuest ahora. ¿Qué es el DefiQuest? Pues esto. 100.000 dólares. Quiere decir que hacen como tareas, completa tareas diarias, invita a tus amigos, incrementa tu nivel y gana hasta 100.000 dólares. Bueno, a ver, en el fondo esto es como una especie de airdrop. ¿Y qué es lo que hemos visto? Llevamos como un mes haciéndolo. Bueno, pues hacer tareas, oye, reclama tu recompensa diariamente, por un tweet, por un post en Telegram, invita a amigos, yo que sé, busca un contrato inteligente a ver qué tal está, busca, audita un token, audita un NFT, esas cositas para hacer, para, digamos, familiarizarte con la aplicación y cada tarea que hagas, pues te dan como puntos. Oye, pues no está mal, ¿vale? Completa tareas durante 60 días y, como dicen ellos, completa tareas durante 60 días y asciende en la clasificación, ¿vale? A ver, que de esto, luego una vez que repartan los tokens, el 80% lo abandonará, pero la idea me parece buena, ¿vale? Ya no nos ha costado nada, es una vía rápida para ganar 100.000 dólares tu hoja de trucos. En el fondo es utilizar su sistema para hacer cosas, ¿vale? Iniciar la sesión diariamente para completar estas tareas diarias, ¿vale? Tus puntos XP diarios, los puntos, ¿vale? Estos son las docs, las APIs, introducción, dashboard, que tienes la public API, pues tienes de todo un poquito, el dashboard, la dirección, la dirección, a ver, ¿esto qué es? Añadiendo wallets, puedes conectar wallets de Ethereum, Solana, Terra, Cardano, Cosmos, perfecto. También, chequeando tus wallets, perfecto. Prestando, chequeando tu colateral, chequeando tus NFTs, debido a que todavía no lo tienen. Explorar rendimientos, las blockchains soportadas, un montón, fijaos. Es una barbaridad. También tienes Crackle, Coinbase, protocolos soportados. Lo puedes buscar aquí. Shield. Digamos que asegurar que tus activos en tu portadero están seguros. Escanea los contactos inteligentes que tú estás interactuando con ellos. Eso está muy bien. Quiero decir, oye, con una especie de firewall, ¿te quieres conectar con este? Te lo escanea y te están tomando el pelo. ¿Vale? Está bastante bien. El token van a hacer hasta un billón y estarán desarrolladas en Ethereum y en Binance. Aquí dicen lo que nos van a dar. El TIN, la comunidad, los inversores estratégicos, semilla, reservas, comunidad, desarrollos, incentivos para los proveedores de liquidez, los early adopters y el marketing. Ya está. Ahora descuentos, ahora chatas cesivos, ahora beneficios de partners. Otras formas de comprar en los mercados descentralizados y descentralizados es contribuir a la maniación del código, proveer liquidez y demás. Aparte de gobernanza. Este es el paper. Bueno, bastante, la verdad es que, vale, también, quiero decir, nos parece que tiene, está, o sea, da un servicio, está una capa por encima de todo. ¿Vale? Luego cuando desaparezcan todas las, todas las blockchains y se queden dos, pues bueno, pues no pasará nada. Es, vale. Y este es el dashboard que queríamos ver, ¿vale? Puedes conectar tu monedero. Vale, aquí ves todas tus transacciones. Aquí están todas las redes, fijaos. Pues también te puedes conectar a Binance, a OKX, a UO, a Coinbase, Cracken, Mextap, Bifinez, Bidget, Solana, Cardano, Dogecoin, Tezos. O sea, que es decir, puedes conectarte a lo que quieras, todas tus transacciones. No tenemos ninguna. Bueno, el libro de direcciones, añadir Binance, añadir OKX, añadir Wobi, Solana, Cardano, Cosmos, Tezos. Te puedes loguear aquí. De Fierle Adopters, te lo hagas con el usuario y puedes hacer, pues, libro de direcciones. Puedes meter hasta 10 adres. Vale, guardar tus favoritos, tus activos favoritos, modo avanzado. O sea, tienes un superagregador de cosas. Y también ha metido direcciones normales de Ethereum, de Bitcoin y demás. Ha metido monederos. Ha metido de todo. Ha metido centralizado y descentralizado. Ha metido un escáner. Ha metido como una especie de firewall para protegerte de contratos malos. Pues, nos parece súper guay. Criptomercado, que hemos dicho antes. Que tiene, bueno, pues, un poco todo lo que hay. Te da información. Multifirma. Fijaos, te da información del contrato serio. O sea, está de puta madre. O sea, el contrato de Tether, que es seguridad, igual, nos parece súper chulo. Vale. Todas las criptomonedas y todas las que tienen cosas. El token DeFi. Puedes hacer referidos. Historia de compras. Historia de compras. Nosotros estamos aquí en la parte de referidos. El Quest, que es el que hemos enseñado antes. Que son... Haremos un segundo vídeo con lo que estamos haciendo nosotros. Para que lo veáis. Entonces, bueno, pues es tareas que te dan hasta 100.000 dólares. Bien. Vale. El escáner es un... Audita contratos inteligentes de forma gratuita. Escanea cualquier contrato inteligente en token o NFTs. Aquí tienes todas las cadenas que puedes utilizar. Perfecto. Han escaneado 1,7 millones de contratos. Han encontrado 35 millones de incidencias. Han encontrado 622.000 tokens. Y hay unos 78.000 millones en exploit cripto. Bueno, aquí está Terra, por ejemplo. Tampoco... Tampoco los flipemos. Vale. Y estaría Terra, por ejemplo. Aquí hay unos cuantos. Pero bueno. Tampoco va a ver. Son cosas... Hay muchas cosas que son relativamente... Que ya las tenemos vistas. Pero la parte buena es... Oye. Tengo toda la mierda metida en un solo sitio. Vale. Puta madre. Los tokens más escaneados. Bueno. Pues aquí vemos un poco todo. Vale. El Shield. Que te revoca permisos de monedero. Y revoca wallet aprobaciones y permisos. Pues esto está muy bien. O sea, oye. Que esto... Que yo estoy checando mi contrato. Y me dicen. Esto es una mierda, tío. Aquí no te puedes conectar. A lo mejor estás conectado a un malware de una red de Avalanche. Por ejemplo. Puedes enviar también, utilizándolo. Y puedes intercambiar. Vale. Y... Puedes también explorar rendimientos. Puedes buscar por direcciones o por dominios. Vale. Aquí te da direcciones. Fijaos en Uniswap. En Camelot. En Befi. Está bien. Está aquí en Solana. Está aquí en Lido. Está aquí en Cardano. Está aquí en Coinbase. En Polygon. En Rocket Pool. Bueno. Pues te va diciendo. Te da información. O sea, cada una de cada pestaña es un mundo. Es un mundo grande. Es decir. ¿Qué hay de staking? Pues de repente. De un solo token. Pues aquí tienes esto. Staking de Solana. Que te da el 6%. LP staking. Liquidity pool staking. Pues este te da el 6%. Staking. Staking normal. Vale. Prestar activos. Pues aquí tienes A, B, no sé qué. Lo que sea. 7 días. 30 días. Vale. Y establecóis. A ver qué sale aquí. Pues mira. No está mal. 8%. 7%. No está mal. La base de datos. Digamos. Desploits. Pues aquí estarían. Los fondos que se han recuperado. Los fondos que se han perdido. Auditorías. ¿Vale? Ya lo hemos visto. Perfecto. Pues nada. Esto es. DeFi. Vale. Vamos. Haremos un vídeo segundo. Donde veremos lo nuestro. Pero nos gusta. Porque esto. Es hacer tareas. Es un agregador. Como os he dicho. Una Web3 Super App. Y el antivirus. El primer antivirus Web3 del mundo. Pues nos parece que está muy bien. ¿Le queda todavía? Pero aprovechemos. Y lo que hemos dicho antes. Esto está en Dubái. No sé si he encontrado el sitio. Pero estará por ahí. Yo lo he visto en algún sitio. Esto está en Dubái. ¿Vale? Técnicamente. Técnicamente. O legalmente. Esto está en Dubái. A ver si vemos aquí. Toda esta parte. A contarle a nosotros. ¿Vale? El team. Aquí están todos los que están. ¿Por qué decimos esto? Porque. Los investos. ¿Vale? Wobi Capital. OKX Capital. Dextool. También. Wobi. OKX. MexC. ¿Por qué decimos esto? Porque. Sinceramente. Nos fiamos. Para todo este tipo de cosas. Ya nos estamos empezando a fiar más. De. De los árabes. Que de los europeos. Y de los americanos. Porque los árabes. Solo quieren. Van por la pasta. Y el resto se la suda. Y de los otros. Es que además. Te quieren evangelizar. Y ya estamos muy mayores. Para que nos evangelice. Así que nada. Lo usaremos. Un abrazo. Y hasta siempre.